El día está de luto. Ayer por la noche falleció Tony Flores, uno de los comediantes más reconocidos en la industria del espectáculo mexicano, que arrancó miles de carcajadas a chicos y grandes sobre el escenario en 45 años de carrera. El comediante fue diagnosticado el año pasado con esclerosis lateral amiotrófica, mal crónico degenerativo con el que se pierde la fuerza y la capacidad motriz. A pesar de este terrible diagnóstico, Tony nunca perdió la fe, ya que mientras su cuerpo estaba enfermo, su espíritu y su alma parecían intactos, sonreía en todo momento, hacía chistes y reflejaba en su mirada las ganas de salir adelante. Esta enfermedad no sale por vagancia si no es genético, o trae una información genética del cuerpo. Se decía que de cada 100 mil personas, Gustavo, dos tenemos ELA. Yo pienso que somos más ahora. Tras darse a conocer esta noticia, las muestras de cariño de la comunidad artística no se hicieron esperar. Varios colegas juntaron dinero y organizaron shows a favor de Flores para apoyarlo en esta dura batalla que estaba por emprender. En algunas ocasiones, Tony reunía fuerzas para unirse a sus compañeros en la caravana del humor. Tony Flores nació en Guaymas, Sonora. Fue imitando a su madre que se dio cuenta que lo suyo era la comedia. Años más tarde reafirmó su amor por hacer reír a la gente cuando contaba chistes al final de sus exposiciones mientras estudiaba ingeniería. Hace un mes se publicó este video en las redes sociales, en donde hablaba de los beneficios de la cannabis para pacientes con su enfermedad, que podría ser su última aparición pública. Mi dicción, mi manera de hablar ha mejorado, mis pausas, mi respiración. Soy el primer paciente de ELA que ha experimentado con cannabis y el saldo es a favor, completamente a favor. Y yo quiero dar testimonio de esto para que la gente que padezca lo mismo que yo ayude, se ayude con esto. Imposible será olvidar la entrega de Tony en los escenarios, ya que gracias a sus gestos, ademanes, canciones y pasos de baile, se ganó un lugar muy especial en el corazón del público. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Descanse en paz, Tony Flores. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Gracias. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos